El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Luego del antecedente de la última campaña, donde la cosecha en Córdoba dejó 4 millones de toneladas y que representó un aumento del 120% respecto a la campaña anterior y un 51% respecto al promedio de los últimos años con el mayor rinde por hectárea de los últimos 14 años para totalizar 36 quintales por hectárea El trigo tiene la variable nuevamente de convertirse en una opción rentable para la campaña 2022-2023 ¿Por qué decimos esto? Primero es porque los precios siguen muy altos En esta semana, la que está por concluir mañana justamente el trigo alcanzó el precio más alto en los últimos 10 años en el mercado de Chicago debido al conflicto que se está desatando entre Rusia y Ucrania que le pone gran incertidumbre a lo que son los precios internacionales El condicionante que puede llegar a tener justamente la provincia de Córdoba es qué va a pasar con el agua, que es la gran incógnita teniendo en cuenta que el escenario niña todavía se ve en los modelos y este continuaría hasta el otoño Siempre queda por resolver qué va a ocurrir con el escenario doméstico La posible intervención comercial del gobierno sobre el cereal teniendo en cuenta este aumento de precios y con la premisa de controlar los precios internos hace que la lupa de la Secretaría de Comercio Interior siempre esté presente sobre el trigo Lo que hay ahora es el famoso fideicomiso que el gobierno ha lanzado para que los exportadores justamente subsidien lo que es el precio de la harina en el mercado doméstico Por lo pronto, las expectativas son favorables para el trigo Habrá que tener en cuenta qué sucede con estas dos variables que van a ser determinantes Primero, el agua disponible a la hora de la siembra y segundo, si el gobierno decide intervenir más en el comercio del cereal Primero, el agua disponible en el comercio del cereal Primero, el agua disponible en el comercio del cereal Primero, el agua disponible en el comercio del cereal